Miércoles, ¡ay, coño, está caliente! Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos súper, súper, súper bien. Señores, estoy muy emocionada, muy feliz, porque Isaura está boceando allí. Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos súper, súper, súper bien. Señores, yo tengo una emoción, que ustedes ni tienen idea, de verdad. Bueno, yo creo que sí que pueden tener idea, porque yo estoy como que más movida. Pero no importa, yo estoy en Punta Cana, en Punta Cana. Señores, yo estoy en la casa de mi amiga Isaura. Entonces, yo voy a hacer que ella aparezca mágicamente después del aire. Sin más preámbulas, vamos a hacer pasar a esta mujer hermosa, rubia, ojo verde. Ella gringa, yo creo que sí, ella está engañando. Llega Isaura. Y llegué con base. Yo estoy preocupada, y yo no sé cómo nosotros mismos que decidimos esto, pero... Estamos aquí porque vamos a adivinar la canción, y no solo adivinarla. Julio está detrás de cámara, y nos va a estar poniendo un grupo de canciones, que no solo tenemos que cantar un pedazo de la canción. Quien lo haga correctamente, pues gana. Y la perdedora va a tomarse un shot de rojo otra vez. Gracias. Ustedes saben que yo soy buena con canciones. Tres segundos. Tienen tres segundos para que adivinen la canción. Ya. Quiero nada, no fue para que te acostumbraras, eso es esta gente. Ahora me llama si quieres, diga conmigo, tú te vas. Yo estaba adivinando. Ya, sí. El coro me lo sé, nada más. Digo, no. En verdad es mi canal, pero es su casa. Ella abusa con los shots. No, es por mi está, el shot es completo. Quipo, el testigo de él. ¿Veo? Aliente. Todo el que llegó a mi canal dice eso. Siguiente. Next. Ready, nosotros seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, Eddy? Yo primero. Escriba en los comentarios. Es calma de Daddy Yankee, lo dijimos al mismo tiempo. No, repítanme esto. Siguiente. ¡Historia! ¡Ya acabó ella! ¿Cómo se llama? No, es cantarla. Canta, cabrón juega. En ese momento, Sel sintió el verdadero terror. Con la misma historia. Cuando te veo se me olvida todo. No puedo darme el pie de hacerme tonto. No puedo darme el pie de hacerme tonto. Oye, tienes que cantar un pedazo, si no vas a hacer trampa. Ya vení. Para que se quita a ti. ¿Y eso, chico? Mira, pero venga acá. Pero venga acá. Pero, mira, tú estás bien. No me das. Yo lo puse por aquí. No, mentira. Por aquí. Mentira. Por aquí. Miren el primer video. Mira, mira, ahí está la línea, vea. No, Isa, no. No, pero está bien. ¿Qué es este? Cantinero. Pásenme el mojito. Randy. Con la brisa. Ya me cogí tu sonrisa. La dos. No se me olvida esta noche, Isa. El mismo. Dos, uno. El cinturón. Dime qué posesiones tú quieres. Yo. 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 Hay un debate ahí. ¿De qué me prefieres? Hay un debate. No, pero no importa. Yo me la sé. Cargan todo. Yo decía cosas y ella les arrepentía. Vamos a ver en los comentarios. ¿Quién ustedes creen que gana? Ya, ya, ya. Échalo. Yo te vacaciono. Oh. No. No quiero compartirte. Eres como la paga de mi celular. No es necesario decirte que yo te quiero pa' mi, no te quiero pa' mal nadie. Empate. Yo creo que he estado borracha. Ok, ya la última canción, por favor. En estos momentos, en estos momentos, Baboni. Señora, está bien, porque yo he ganado a David, a Damián, a Kiko. Cuidado. Y así llegamos al final de este video. Señores, espero que haya sido de su total agrado. Quiero que sepan que en el canal de Isa va a haber un video super caliente. Ustedes realmente pusieron todo, 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 todos los comentarios en Instagram y todo lo que ustedes dijeron, lo vamos a hacer. Entonces, nuestros Instagrams van a estar por acá abajo, nuestras redes sociales. Y ya ustedes saben, nos vemos el próximo miércoles. ¡Ay, coño, está caliente! ¡Está caliente! ¡Me lo quemó! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Bye! Tú tienes el ritmo que me gusta Y esa cadera que me encanta Ese movimiento a mí me asusta Pero tu sonrisa a mí me mata Baila, bebé Baila, bebé Me gusta como lo...